Estamos en vivo en la pantalla del 8, también te esperamos en YouTube y obviamente en el 8.tv. Empezamos con el desarrollo de los títulos. Chantal, los trailers de salud y un programa que se pone en marcha, dando especial énfasis a la salud preventiva. Exactamente, Caro, lo decíamos en el saludo, que lo veíamos ahí de espalda al Ministro de Salud, al doctor Luis Medina Ruiz, con quien nos encontramos ahora. ¿Por qué están los trailers aquí justamente en Plaza Independencia, sobre calle 25 de Mayo? Y aprovechamos también para decir que los operativos que estaban hoy previstos no se van a dar, sino que van a arrancar a partir del próximo día lunes. ¿Qué tal, Ministro? Buen día, muchas gracias por recibirnos, por darnos las notas y contarnos sobre qué significan estos trailers de salud. Buen día, ¿cómo están? Bueno, en principio estos trailers de salud acercan la salud a la población, que es un pedido expreso de nuestro Gobernador. Bueno, él nos dijo, bueno, acercarse a la comunidad. Y los trailers nos permite ir a cada uno de los rincones de la provincia. Y cada uno tiene un perfil. Ustedes fíjense, el trailer de crónicas, que aparte, antes de olvidarme, quiero agradecerles, porque yo sé y veo todos los días cómo ustedes informan a la población dónde estamos con cada uno de nuestros trailers. El trailer de crónicas es un trailer que es como que acerca especialistas para que uno permita hacerse el chequeo. Ese chequeo del control del corazón, de ver cómo está el colesterol, cómo está la glucemia, cómo está la presión arterial. Va un cardiólogo, le hace un electrocardiograma, si es necesario, una espirometría. Y eso de la mejor calidad con excelentes profesionales en el interior profundo. Y, bueno, el otro trailer que, por ejemplo, el de la mujer, que es el que permite que una mujer se realice el papa Nicolau, la mamografía, la ecografía mamaria, que son estudios que se tienen que hacer anualmente, y nos ha permitido detectar precozmente cáncer de cuello, cáncer de mama, que son en una etapa que se puede curar. Así que, esto es una iniciativa de salud que acerca la salud a la población y permite que detectemos enfermedades a tiempo, promovemos la salud, no solamente encontramos enfermedades, sino que le pedimos a la población y educamos a la población para que, si está sano, que siga sano, comiendo con poca sal, haciendo actividad física, dejando de fumar, y una serie de recaudos y de consejos que damos. Y, por supuesto, si encontramos a alguien con alguna enfermedad, se lo detecta y se lo deriva. Ahora, hemos encontrado por ahí pacientes que tenían una colesistitis, hay ecógrafos y ecografistas en los trailers que están estudiando sobre todas las embarazadas, pero por ahí una persona que estaba por ahí, me acuerdo, en el Cadillal, y tenía un problema de vesícula serio, se lo derivó, se lo operó al otro día. O sea, son trailers y una estrategia que da respuesta, no solamente diagnostica, sino que da respuesta integral. Ministro, me gustaría recalcar, recién fuera de aire le preguntaba, sobre el trailer que se salúa a la escuela, que es el que, donde se realizaban las fichas médicas en principio de año, y que hoy va a los comedores y ahí se atiende a toda la familia, la importancia que tiene esto. Sí, así es. Bueno, mire, este trailer que nos dio muchísimas satisfacciones, primero que evitó que 119.000 niños y familias vayan a los CAPS, a los hospitales, que hagan fila, que tengan que sacar turno, que abandonen la escuela ese día. 119.000 fichas se hicieron desde el principio de año. Y hoy, con esa misma iniciativa, estamos llegando a los comedores, detectando alguna persona que tenga algún problema, no solamente de salud, sino también social, y por supuesto resolviéndolo. Acá trabajamos en equipo, el gobernador nos pidió trabajar en equipo, y es el Ministerio de Salud, con el de Educación, con el de Desarrollo Social, por supuesto el Ministerio de Economía, que nos permite a través de los fondos trabajar, y todos los otros ministerios, el Ministerio de Seguridad, por ejemplo, también que nos ayuda a cuidar a los trailers, a los lugares que están. Este es un trabajo en equipo, y está centrado en la persona. Nosotros estamos convencidos de que tenemos un Estado presente en Tucumán, y ese Estado presente tiene que estar promoviendo la salud, cuidando la vida, cuidando la salud, y por supuesto, cuando hay algún problema, resolverlo. Sabemos que con salud siempre hay temas pendientes, hay estrategias que nos permiten que no tengamos gente en la fila, en la calle, como había en una época, sacando turnos. Hay consultas virtuales, y esta estrategia de acercarnos a la comunidad, ¿qué nos permite? Que muchas personas que viven en el interior no tengan que trasladarse a la capital, que no tengan que gastar dinero, que no tengan que perder tiempo, y bueno, se detectan enfermedades y se las pueda controlar en el mismo lugar donde viven. Bueno, chicos, compañeros, ahí ustedes en piso, el Ministro está escuchando para que puedan hacer las consultas. Muchísimas gracias, Shanti. Ministro, ¿en qué consiste el término? Caro lo saluda, primero que nada, ¿cómo está? ¿En qué consiste el término? O en qué basamos un muy buen día. Los mil días, ¿a qué se refieren cuando dicen que se pone en marcha un plan de los mil días? Bueno, los mil días, hay una ley nacional donde se contempla todos los meses del embarazo, los nueve meses del embarazo, más los primeros tres años de vida. Esos son los mil días que son vitales en una persona. Todo lo que ocurre en el embarazo durante el desarrollo del bebé mientras está en el útero y los primeros días de vida son los que van a determinar el futuro de un niño o de una persona. Porque va a depender fundamentalmente de cómo fueron los controles del embarazo, si esa mujer embarazada estumuló su niño en la panza, si fumó, si tomó alcohol, que son situaciones que deberían evitarse estando embarazada. Y una vez que nace, es fundamental, primero, la lactancia materna que estamos festejando y celebrando la semana de la lactancia materna, es fundamental la lactancia materna los primeros seis meses en forma exclusiva. Es suficiente la leche materna para alimentarlo, para nutrirlo, para el desarrollo, no hace falta que le agregue agua, ni jugo, ni ninguna comida los primeros seis meses. Y además que le provee toda la inmunidad, todas las defensas que necesita ese niño para no hacer una enfermedad grave. Y bueno, el resto del tiempo es muy importante el desarrollo. Los primeros tres años de vida, ahí se generan todas las posibilidades del potencial neurológico que va a tener un niño a lo largo de su vida. Todo lo que no se haga ahí, después es mucho más difícil. No es que pierde oportunidades, pero es mucho más difícil. Así que los mil días, contempla eso. Los primeros tres años junto con los tres meses, los nueve meses de embarazo. Ministro, buen día. Silvina, los saluda. Primero, les quiero decir, le voy a leer algunos mensajitos que nos están llegando mientras usted habla, el WhatsApp. Primero que nada, ¿hasta qué hora están atendiendo en la plaza los trailers? Silvina, si podés repetir, por favor, justo se cortó la pregunta. Sí, los horarios de atención de los trailers hoy en la plaza. No, en la plaza hoy no se atiende, es solamente un lanzamiento. Hay un acto con el gobernador, los legisladores, todos los intendentes y delegados comunales. Es un lanzamiento en el Salón Blanco, luego una visita, y bueno, vuelven después al interior, a cada uno de los lugares. Hoy no se atienden los trailers. También llegan varias consultas, ministro, sobre la vacuna del dengue. Una consulta es, los sectores que hasta ahora no han sido incorporados, como los docentes privados, o también la salud de gestión privada, cuándo van a poder acceder, si van a poder acceder. Y los que ya tienen la primera vacuna, están preguntando cuándo corresponde la segunda dosis. Bueno, con la primera pregunta, ya tenemos los padrones de los docentes privados, así que probablemente hoy pueden comenzar a ir a los vacunatorios, porque ya tenemos el padrón y están habilitados. Con respecto a la salud, también estamos completando los padrones, así que seguramente desde hoy o el lunes ya lo pueden hacer. Seguramente vamos a ir primero por los sanatorios y vacunar a todas las personas que están trabajando dentro de los sanatorios. Y bueno, así serían las siguientes etapas. Ya estamos vacunando a Desarrollo Social, a todas las personas que trabajan en los dispositivos de Desarrollo Social, y a las personas que trabajan en Desarrollo Social, y fundamentalmente eso. Y la persona que ya se colocó la primera dosis, tiene que pasar 3 meses. Son 3 meses y viene la segunda dosis. Tiene que ver cuando se colocó la primera, contar ahí, a partir de los 90 días, tiene que vacunarse. Ministro, Jorge lo saluda, ¿cómo le va? Me engancho con la pregunta, la última, de Pibi, que tiene que ver con el tema dengue. La última vez que hablamos, la estrategia nacional había cambiado el año pasado, como que no hubo una estrategia nacional con el tema dengue. Ahora sí, efectivamente, se anuncia la provisión de vacunas para las provincias. Y estoy viendo que hay provincias como Chaco, La Rioja, que ya están lanzando sus propias campañas para chicos de 15 a 19 años. ¿Cómo está la situación en Tucumán con relación a esto? Bueno, esa es una iniciativa nacional. A nivel nacional han decidido comprar vacunas. En estos últimos meses han decidido eso. Y la iniciativa es vacunar a la población entre 15 y 19 años en los lugares donde hay focos más intensos de incidencia de dengue. Nosotros vamos a acompañar esa iniciativa, porque tenemos las vacunas, así que es muy probable que haya un lanzamiento a nivel nacional junto con ellos. Iniciemos antes, eso ya lo tenemos que consensuar ahora con el gobernador, porque tenemos que adelantarnos. Esto, el dengue se lo previene fundamentalmente atacando al vector, que no haya cacharros, pero con la vacuna nosotros evitamos en un gran porcentaje hacer una enfermedad grave si estamos inmunizados. Muy bien, doctor. Gracias. Ministro, muchísimas gracias como siempre por estos minutos con Vivo AM. Hacer prevención en salud es fundamental, así que siempre estaremos dispuestos y predispuestos a eso. Muchas gracias. Gracias, Shanti. A vos.